Son las 9 de la mañana con 34 minutos, seguimos platicando con Francisco Castillo, el dirigente estatal del PAN. Te preguntaba antes del corte, Paco, el asunto este, ¿en qué casos puede acudir la gente con ustedes? Tienen un módulo, ¿no? Sí, mira, tenemos un módulo actualmente en el Comité Directivo Estatal del Partido de Acción Nacional, que está ubicado en la calle Allende 207, en la colonia centro, por cierto, muy cerca de la Comisión Federal de Electricidad. Ahí nada más se van caminando, ¿no? Ahí nada más se van caminando, porque además, si me permites, te decía, es muy difícil que la gente denuncie o demande o se queje ante un abuso de la Comisión Federal de Electricidad. ¿Por qué? ¿Por falta de tiempo, desinterés? Porque los procesos son... ¿O cree que no va a pasar nada? Fíjate, primero porque es muy difícil para ellos acceder, mediante la vía legal, a una demanda conveniente contra la Comisión Federal de Electricidad. Ahí, según la Comisión Federal de Electricidad, hay aproximadamente 300 mil usuarios. Nosotros calculamos que en realidad hay cerca de 600 mil usuarios domésticos en Tabasco. La Comisión Federal de Electricidad ha reconocido que por lo menos 30 quejas diarias entran a los usuarios y particularmente tienen que ver con el tema de los convenios que hicieron las personas que firmaron el convenio que estaban en resistencia civil. Entonces, normalmente se están quejando. Fíjate, iniciando con eso, la gente no sabe que la Comisión Federal de Electricidad solamente le puede cobrar 5 años, hasta 5 años de deuda. ¿Más no? Más no. Más no, la ley estipula que solamente tiene una retroactividad de 5 años, a menos que la Comisión Federal de Electricidad haya iniciado algún expediente contra el cliente en particular que normalmente no lo hizo o no lo hizo en su momento. Entonces, esto dentro del convenio, pues obviamente las personas que firman saben que normalmente le están cobrando todo el dinero de todos los años. ¿Cuántos años tiene esto de la resistencia? Pues tiene más de 15 años el tema de la resistencia civil, 20, más de 20 años, y le están cobrando todo. Entonces, aún así, la Comisión Federal de Electricidad está incumpliendo en este acuerdo, por eso hay muchas quejas sobre este asunto. Pero te decía, imagínate que para resolver un asunto contra la Comisión Federal de Electricidad hay varias vías o hay varias instancias. La primera de ellas es precisamente una queja ante la Comisión Federal de Electricidad. Ante la propia Comisión Federal de Electricidad. La segunda vía es ante la Procuraduría Federal del Consumidor, ante la Profeco. Esas son unas quejas, mediante una queja que parece simple porque solamente te tienes que presentar o hacer un documento simple. Pero imagínate que hay casos, ya cuando no te resuelven ni la propia Comisión Federal de Electricidad ni la Profeco, puedes acudir a dos instancias, ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o ante los juzgados mercantiles o civiles federales, los que se encuentran allá en la colonia Gaviotas. Y que, imagínate cuando la gente dice, bueno, irme al Tribunal Federal. No tengo tiempo, tengo cosas por hacer. ¿Cómo se come eso? Normalmente se tiene que ser mediante un abogado que conozca muy bien a detalle el tema del proceso jurídico que se sigue ante esa instancia, porque normalmente el usuario no conoce de esos procesos. Es precisamente la asesoría que estamos dando. ¿Es gratuita? Por supuesto, es totalmente gratuita. Y la estamos haciendo con un grupo de abogados, ciertamente, que elaboran en el Comité Directivo Estatal, pero también un grupo de abogados que son panistas, que de manera voluntaria están dando su servicio en el Comité Directivo Estatal. Poniendo ustedes, digamos, ¿no? Para que la gente, pues ahí le van a asesorar, porque digo, ¿ahora qué hago? ¿Presento un escrito? ¿Dónde lo hago? Pues ahí ustedes van a... Por supuesto, nosotros le ayudamos en todo, haciendo el escrito e incluso... ¿Qué días están ahí y qué horario? Estamos en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde, de lunes a viernes, porque también queremos ser formales y pues la gente que nos está ayudando, nos está ayudando en ese horario. Y vamos a estar de manera indefinida, hasta que si sigue llegando la gente, ahí vamos a estar. Cada día está llegando, por cierto, más personas cuando se enteran a través de los medios de comunicación. ¿Cuáles son los casos? Son cualquier problema que tengan con la Comisión Federal de Electricidad. Hemos encontrado algunos casos muy particulares, por ejemplo, el horario de verano, fíjense ustedes, el horario de verano, según el decreto oficial, entra el primer domingo de abril y termina el último domingo de octubre. Pues la Comisión Federal de Electricidad propone una tarifa especial más baja, por supuesto, en el horario de verano, solamente que nos quita el mes de octubre. Entonces, esto por supuesto de manera ilegal, pero fíjate, nada más en esos meses de octubre, que por cierto son los más calurosos, se ha observado que nada más con quitarnos en el horario de verano, porque aplica una tarifa especial para el horario normal, tan solo por quitarnos ese mes de octubre, la gente termina pagando por lo menos el 10% más de lo que consumen todo el año. Entonces, por supuesto que es algo que incluso la gente normalmente no se da cuenta y que incluso si ustedes observan, si las personas que nos están escuchando o nos están viendo observan el recibo de luz, en la parte de atrás señala la Comisión Federal de Electricidad que el horario de verano inicia en el mes de abril y termina en el mes de septiembre. No señala el mes de octubre, como sí lo señala la ley que creó el decreto, que creó precisamente este subsidio que se da por el horario de verano. Algo que sucede muy frecuente últimamente es el cambio de medidor. Que también hay molestia, que llaman a que no se dejen cambiar. Realmente nos están robando ahí. Por supuesto. Lo que hemos visto, Ángel, es que con este nuevo medidor, digo, nosotros no estamos en desacuerdo en el cambio de medidor, pero lo que hemos visto es que al siguiente corte, una vez habiéndose cambiado el medidor analógico por uno digital, inmediatamente viene un incremento sustancial. En sí no es el cambio de medidor, sino en sí es la manera arbitraria y subjetiva con la que de repente viene un incremento en la tarifa de luz, que por supuesto, quién sabe cómo ellos hacen ese cálculo, que por supuesto tampoco está, no tiene un método objetivo, no tiene un método científico para medir este cambio de luz, sino solamente bajo el arbitrio de ellos, les suben sustancialmente la tarifa de luz a las personas. Por supuesto, y quiero decirte que como la propia Suprema Corte ha determinado que el tratamiento que se le da a la Comisión Federal de Electricidad es como si fuera una empresa privada, de tal manera que nosotros tenemos como un contrato privado en el acuerdo de prestación de servicios, de tal manera que ellos no pueden llegar como llegan sin avisarle al cliente. Muchas veces hay clientes o usuarios que tienen el medidor enjaulado para que no se lo roben y llegan y rompen, incluso el candado rompe la protección. Eso por supuesto es indebido, es un daño patrimonial. Para que puedan ellos cambiar el medidor te tienen que notificar. Y tienes que estar de acuerdo. Y tienes que estar de acuerdo. Si tienes es no. Así es, porque como están haciendo ahorita, como ya se dieron cuenta que los vamos a impugnar, pues ahorita llegan y te notifican y llegan y te hacen que firmen y la gente normalmente ni sabe. Cuando leen el documento dicen que tal día van a llegar a cambiar el medidor. No basta con eso. Se tiene que acreditar la voluntad del usuario para que se cambie el medidor. En esa parte, ese medidor digital, ¿qué es lo que pasa? Ya ese medidor ni siquiera lo tienen que poner en la casa de cada cliente, sino lo pueden poner en un poste. Normalmente lo ponen en un poste de luz. Y de ahí la Comisión Federal de Electricidad, cuando ellos quieran, están cambiando ya el sistema de pago de luz por el sistema de prepago. Cosa que también es indebido porque cuando se firma el convenio de solicitud de prestación del servicio, se dice expresamente y además la ley lo dice por ser la luz un elemento importantísimo en la vida de las personas y por supuesto para el sostenimiento de cada una de las casas de los usuarios. Entonces la ley prevé que se paga la luz hasta que te den o te presten el servicio. En este caso el sistema de prepago, a menos que lo solicite el cliente, pues sería injusto porque inmediatamente cuando ya se te terminó el dinero de prepago, inmediatamente ellos te cortan la luz y ni siquiera necesitan ir a tu domicilio, sino desde una central, como pasa con el teléfono, como pasa con el cable de los que tienen, te cortan inmediatamente. Cuando esto no es teléfono, cuando esto no es cable, no es entretenimiento, la luz es un elemento vital hoy en día para todos los usuarios y residentes en el Estado. Por supuesto que esto es injusto. Y ahorita, fíjate, y todo esto, toda esta investigación que hicimos nosotros y esta determinación... Y te encontraste también estos acosos que se hacen vía correo electrónico. Por supuesto. Esto fue precisamente lo que nos llevó a iniciar este proceso. Cuando ya hemos sido enterados de que muchísima gente vía correo electrónico, inmediatamente, no importa el monto, no importa el tiempo que se hayan pasado, esto no tiene nada que ver con las personas que están en resistencia civil. Inmediatamente te envían un correo donde te dicen que te turnan al Buró de Crédito por mala paga. O sea, realmente un correo muy absurdo. Hasta el momento no hemos determinado si efectivamente el Buró de Crédito está haciendo como suya estas acciones que está haciendo la Comisión Federal de Electricidad. Pero esto en sí representa un acto de presión que por supuesto es ilegal y que también es rebatible. Por eso, Ángel, también dentro de lo que estamos haciendo, estamos iniciando una petición, así se llama en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, precisamente para que aborde la problemática que tiene la Comisión Federal de Electricidad en Tabasco y particularmente este tema del acoso mediante los correos electrónicos a los usuarios de luz. Hay, por supuesto, mucho abuso. Nosotros lo que queremos decir primero es que no estamos invitando a la desobediencia civil. Por supuesto que nosotros pensamos que la única manera de que podamos tener un Estado que salga adelante, un Estado en crecimiento, es mediante el fortalecimiento de las instituciones y el respeto a la ley. Pero sí queremos enseñar a la gente a que mediante el uso de la ley puedan defender sus derechos. ¿En qué radica el éxito de esto? En que la gente realmente se disponga a quejarse, a impunar, a defenderse de la Comisión Federal de Electricidad. Quiero decirte que nosotros lo que prevemos es que cuando la Comisión Federal de Electricidad vea que ya son muchas quejas y que normalmente las va a estar perdiendo, pues estoy seguro que va a empezar a hacer las cosas de manera diferente, que ya no afecte tanto a los usuarios de luz. ¿En qué tiempo pueden tener ustedes un resultado de estas demandas? Dependiendo del caso, las quejas ante la propia Comisión Federal de Electricidad y la Profeco, pues nosotros consideramos que no deben de pasar de más de dos meses para que haya una resolución y pues ya los casos más graves y los casos que se combaten ante el Tribunal de Justicia Administrativa y los juzgados federales, pues eso sabemos que son un poco más tardados. Pero lo importante es que la gente vaya haciendo también estas denuncias, estas quejas, para que pues también la propia Comisión Federal de Electricidad vaya. Si no hay quejas, obviamente van a seguir cometiendo este tipo de abusos, ¿no? ¿Va a estar por tiempo definida este módulo? Indefinido. Habíamos iniciado primero con la propuesta de estar un mes, porque así la gente que nos está apoyando nos habían dicho que nos iban a apoyar durante un mes, pero nosotros pues estamos pensando y además hay otros abogados que se están sumando a esta causa y lo vamos a tener de manera indefinida. Si ha ido gente, me platica, si está acudiendo la gente. Sí, por supuesto, quiero decirte que ya una vez que se enteran a través de los medios de comunicación, cada día tenemos más personas. Sin embargo, también te comento que iniciamos la semana pasada, hoy arrancamos la segunda semana también de gestión respecto a este tema y pues esperemos también que podamos ayudar a la gente. Muy bien, Paco, ¿algo más que desees agregar? Pues aquí lo importante de destacar que para nosotros es muy importante el respeto a la ley que normalmente y desafortunadamente las instituciones lo utilizan en contra de la gente. Nosotros lo que queremos es que mediante la ley podamos utilizar precisamente este instrumento al servicio de la gente y para protección de la gente. Que estamos a sus órdenes, por supuesto, en Allende 207, en la Colonia Centro, muy cerca de la Comisión Federal de Electricidad, muy cerca de Plaza D'Arm. Ahí en la sede estatal es el módulo. Por supuesto, en la sede del Comité Directivo Estatal. La disposición de platicar un momento, como siempre el enemigo a vencer en este tipo de programa es el tiempo. Estamos en la recta final casi. Antes tengo que hacer la pausa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buen día. Vamos a hacer la pausa y regresamos enseguida para la conclusión del programa.